A ver si contigo sale Esa culebrita blanca A ver si contigo sale Esa culebrita blanca Culebra que haces ahí Que no me dejas pasar Culebra que haces ahí Que no me dejas pasar Tú sabes que soy la reina De la víbora pura Tú sabes que soy la reina De la víbora pura Que te piso el rabo culebra Y no me haces nada culebra Que te piso el rabo culebra A la madrugada Que te piso el rabo culebra Y no me haces nada culebra Que te piso el rabo culebra A la madrugada Que te piso el rabo culebra Que te piso el rabo culebra Que no me dejas pasar, culebra que haces ahí Que no me dejas pasar, tú sabes que soy la reina de la víbora coral Tú sabes que soy la reina de la víbora coral Que te piso el rabo culebra y no me haces nada culebra Que te piso el rabo culebra a la madrugada Que te piso el rabo culebra y no me haces nada culebra Que te piso el rabo culebra a la madrugada Que te piso el rabo culebra y no me haces nada culebra Que te piso el rabo culebra a la madrugada Que te piso el rabo culebra y no me haces nada culebra Que te piso el rabo culepera a la madrugada